Somos a medianoche, dime prima, como pude quebrantar la disciplina Celebrando un espectáculo de ruidos, carcajadas, gritos y felicidad Somos a medianoche nos pusimos a cantar y a despertar a los vecinos Que lanzaban alaridos y protestas, añadiendo al alboroto su canción Es el escándalo de amores, que nos suelde a todos como mis señores Es un escándalo tu amor, lo es, y lo grito al mundo lleno de placer Solo de madrugada nos hicimos, desvelando los secretos clandestinos Y uno a uno le contamos a la gente, reclamando mayormente su atención Somos a medianoche, dime prima, como pude quebrantar la disciplina Celebrando un espectáculo de ruidos, un escándalo de amor una vez más Un escándalo de amor una vez más Un escándalo de amores, un escándalo de amores, un escándalo de amor una vez más Dame prima otra vez más Un escándalo de amor, carcajadas, gritos, risas, felicidad con tu amor Dame prima otra vez más Dame prima otra vez más Dame prima otra vez más, un escándalo de amor Eso si quisiera yo, la luna y nosotros dos Dame prima otra vez más, un escándalo de amor La boda de ella, tiene que ser la mejor Dame prima otra vez más, un escándalo de amor Para el escándalo te brindo, alma, vida y corazón Dame prima otra vez más, un escándalo de amor Cambia pronto de vecino, que yo no cambio de amor Dame prima otra vez más, un escándalo de amor Que se enteren que somos dos gotas de lluvia que amando se mueren Dame prima otra vez más, un escándalo de amor Que es un escándalo dice, porque yo te doy mi amor Dame prima otra vez más, un escándalo de amor Dame otra vez más, un escándalo de amor Grande otra vez más, un escándalo de amor Dame la primera vez más Pa tellingla Dame la segunda vez más, un escándalo de amor Dame la primera vez más